Ya se viene el juego, esta es fecha 27 que ya tiene dos resultados definitivos, autorizó el árbitro, se movió la pelota, está en marcha Trinidense Pastoreo, allí está Derlis. Pierde la pelota de la salida, Arguello, pelota para Chiquito, juego para Ronaldo, se mete Báez, como cruza Báez, pelota para atrás, viene el remate de Rodrigo. ¡Gol! Gol desportivo Trinidense, Freddy Rodrigo Arevalo, pero qué buena acción de Oscar Chiquito, la pelota para Ronaldo, Báez que gana la raya y el centro para atrás, allí llegó, sí, el número 16, Freddy Rodrigo Arevalo y el 1 a 0 en el minuto más 10 segundos de haber arrancado el gol de madrugada en la aurora del juego. Desde Trinidad llegó el gol a campo, 9, 1 a 0. Dos de mayo y Luqueño empatan por ahora, 0 a 0. Trinidense le gana 1 a 0 a Pastoreo, Carballo pelea, le queda el rebote, Carballo quiere la marca de Rivero, Carballo por el medio, allí está Solí, le va a pegar, le pegó. ¡Gol! ¡Gol de Pastoreo FC! Ricardo Solís, su goleador, no lo pudo despejar nunca el sector defensivo de Trinidense, peleó, Carballo y ganó la pelota y jugó para atrás, Solís se acomodó y remató a Esquinado, festeja el público de Pastoreo. Gara juega, Gara juega, Jiménez tiene casi 37, primer tiempo, otra vez para Gara, balón para atrás, golpe de taco de Rodrigo, ¡Gol! Gol, desportivo Trinidense, misma fórmula Landolfi. Chiquito, Ronaldo Baez y Freddy Rodrigo, pero ahora la clase, la técnica de taco lo manda a guardar el número 16 sobre 37 minutos. El partido está 2 a 1, lo gana Trinidense. Sí, hasta parece una repetición de la acción previa al primer gol del partido, pero después cambia todo con este golazo. Señores, estamos ante la presencia de una genialidad de Rodrigo Arevalo. ¿Quiénes integran la banca de suplentes de Pastoreo? Nelson Ferreira, Emilio Vadilla, Maximiliano Gauto, Marcos Aldívar, Juana Rúa, Enrique Araujo y Néstor Galeano. Allí está Chiquito, buena acción de Chiquito, pelota para Arevalo, pases para Ronaldo, está el tercero, Ronaldo remató. Y el arquero se queda con la pelota, una situación inmejorable para Ronaldo Baez, otra vez como protagonismo Chiquito Jiménez y ni hablar de Freddy Rodrigo, se salva Pastoreo. Estaba el tercero, Landolfi. Sí, estaba el tercero, sí señor, estaba el tercero y prácticamente ir asegurando la victoria por más que falte mucho todavía. Porque hay algo que se le puede destacar a este equipo, es la entrega, es el corazón, más allá del desorden dentro del partido, es seguir intentando Pastoreo. Ahora, Landolfi, contame, ¿estaba en el presupuesto un 3 a 0 de 12 de mayo contra Luqueño? No, en absoluto. Viene el centro de Carvallo, Solís y el remate. Increíble. Explícame, Landolfi, Solís, cómo erró el arco. No se puede explicar. Salió mal Gavilán, le quedó servida la acción al jugador número 9. Erró el arco increíble, Solís, esto sigue. 2 a 1. Sí, qué buen partido de Renzo para este trabajo, ¿no? De ganar siempre por arriba, él se anticipó a Gavilán. Román tiene la pelota. Gara. Lanza al centro Jorge, viene del servicio, pelota para Freddy. Y Rodrigo Arevalo, gol de Trinidense. Trinidense tripleta para el número 16. Qué buen centro metió Jara. Se elevó Freddy Rodrigo. Y al ángulo inatajable para el portero, se va a traer la pelota del barrio Santísima Trinidad. El amigo Freddy Arevalo, que después va a llevar en Ciudad del Este esa pelota como recuerdo de un triunfazo. Landolfi, que puede valer ascenso para el equipo del Triqui. Bien. Ya terminó el partido, fue victoria del equipo visitante. 3 a 1, ganó Triqui la figura. Rodrigo Freddy, el destacado Renzo. Ganó bien el equipo de José Arrúa. Ganó bien el equipo de José Arrúa.